con el dramático rescate de dos niñas y su mamá, quienes estaban retenidas en su propia casa por unos maleantes. Esto sucedió en Morelia y lo más impresionante es la reacción que tuvieron las menores después de ser liberadas. Agustín Olay está en la capital mexicana con estas desgarradoras imágenes, Agustín. Así es, Jessy, todo pasó en minutos, tiempo que a la mujer y a las dos niñas se les hizo eterno, hasta que finalmente, lo dices bien, llegó la policía. ¡Papita, papita, por favor! Corren y lo abrazan aterradas. ¡No, por favor, dina, por favor, dina! Las dos pequeñas y su mamá acaban de vivir un infierno. Se están asustando mal las niñas, se están asustando mal. Varios sujetos entraron a robar a su casa, las secuestraron a las tres y las sometieron a punta de pistola. Pero las cámaras de seguridad alertaron a los uniformados, quienes rápidamente llegaron a la vivienda. Nos fueron guiando a través de las cámaras, con las imágenes, dónde se encontraban las personas, e incluso una persona estaba en la azotea escondido. Y fue a través del C5, gracias a ese sistema, pudimos saber dónde se encontraban ocultos. ¿Cuánto es de la gorra? ¿Faltó uno de gorra? Sí, tengo una mano. Así, ya. Los cuatro criminales terminaron arrestados. Tenían tres pistolas y un vehículo. Tenían fines criminales. Sabemos que tenían un plan contra el propietario del inmueble. Sin embargo, lo que nosotros generamos en la detención en flagrancia, bajo ese esquema, los hemos puesto a disposición de las instancias. Aunque para ellas, la pesadilla continúa. No me digas, señora, por favor. No me digas, señora, por favor. Ok, ya, tranquila. Con lo que nunca contaron los delincuentes es con las cámaras de seguridad que recientemente colocó la policía en las calles de Morelia. Ahí vieron el vehículo de los sospechosos y a uno de ellos tratando de ingresar a la casa desde la azotea. Jessy. Gracias, Agustín. Y sabemos también que las autoridades están esperando que mañana el juez dicte prisión preventiva para que los presuntos delincuentes enfrenten su juicio, pero tras las rejas. Y a veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.